Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Death by Daylight Esto ya ha empezado y está con nosotros como supervivientes Kersha Hola Está muy caga de miedo, va a ser nuestra novatita Y en fin, ¿a quién te has cogido? A la artista Ah sí, a la artista un poco fumeta Ok, 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 vale pues vamos a empezar ya No se ha hecho absolutamente nada, o sea, se ha Bueno, ha hecho el tutorial de superviviente y demasiado El de asesino se le ve que no Es que me daba miedo Pues se ha cagado compañero En fin, vamos a ver lo que dura, vamos a intentar aprovechar Cuando la matan para hacer cositas Que bestia eres, vamos yo flipo Se la van a matar Que no, ¿por qué? No, nada, nada O sea, no sabe nada del juego, solo el cargoye Ha hecho hoy el tutorial como superviviente y ya está O sea, no saben en que se jugaba con guiris O sea, con más gente Ay, que miedo, por favor Madre mía, pues como sea una que se hace invisible Y te vas a cagar Pero no me digas eso No, 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 yo te abierto Solo digo eso Centro de tratamiento Instituto Conmemorativo Lady Encima de nieve, madre mía Con lo que se escucha la nieve a estas horas ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Ah, tenemos que reparar Hostia, encima este mapa es una puta mierda Tenemos que reparar motores Ay, pero ¿y los asesinos dónde están? Los asesinos tú no sabes dónde están Que es lo bueno este juego Pero no, no voy sola ¿Dónde estás? Yo estoy aquí con mis compañeras drogadistas Vale, pues voy con vosotras No corras Vale, 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 vale Aquí están estos dos, ¿eh? Sí, la negra sí yo ¿Cómo que? Oh, viene para atrás ¡Ay, corre! ¡Ay, coño! ¡Ah, puta! No puedo, ¿eh? Yo estoy muerta ya Ha venido el tío este, adiós Nada, me ha cogido el hombro No te preocupes Ahora podremos rescatarte Ay, su puta madre No le das los botones, ¿vale? No te resistas Tú aguanta ahí Que ahora vamos para allá Vale Me ha clavado Acho, me ha clavado Lol ¿Qué ha hecho? ¡Ay, qué miedo! Pues me ha clavado en la clavícula El gancho Vale Voy para allá Ha puesto una maldición Estoy llorando No llores Viene una amiga Eso, eso que vaya Ahí está, está salvado Vale, hace mucho, mucho Tiempo que no juego Así que vais a tener que disculparme Porque hay muchas cosas Que no me entero De lo que pasaba Y todo eso Joder, hermano Otra vez Madre mía Pero es que, o sea ¿Por qué coño no ha venido Por mi compañera Que estaba a mi lado? Porque tú estabas Sangrando Vale, aguanta, aguanta Uy, vas a durar poquito Se ve que sí Vale, va para allá No sé quién es ese personaje Nada, estoy muerta Porque me ha matado El... No sé Era una especie de bicho Raro que había arriba ¿Te ha matado? Pero ¿por qué no le das a resistir? Sí, le he dado a resistir Pero me ha matado Pero es que no las da ni seguido Las dos una vez Y ya está Madre mía Eso te pasa Verde los tutoriales Bien Me he venido Como asesino Y quiere ser como un superviviente A ver si dura un poquito más Estamos solamente ella y yo No sé si se puede poner Con más gente Siendo yo el asesino Pero bueno Vamos a ver nuestra Lo hemos puesto así Para que ella aprenda un poquito La verdad Porque está un poco verde He dicho Sí, pero vas a venir Y me vas a dar sustos No, voy a darte susto Sí me voy a dar susto Más vito, cabrón No ¿Por qué eres invisible? No sé, invisible ¡Ay! ¡Ah! No me asusté Vale Joder, si te he visto Estate quieto Vale A ver, una cosa Ahora ya estoy de sangre a perdida Eh, pero... Encima sé con un enemigo invisible Es que es un perro ¿Y ahora yo qué tengo que hacer? Tienes que ir A ver Es que ¿Ves como no te has visto Estudiar al final? Tengo que escapar ¿No? Sí, pero Como estás así desangrándote Tienes que ir Mira, ¿ves esta cajita de aquí? Aquí Sí Siga el campanero Aquí Aquí suele haber cositas Como por ejemplo linterna Suele haber curaciones Ay, es que no te veo Me da mucho miedo Pues mejor que no me veas Porque tengo una cara A mí me da igual la cara Pero el verte es lo que quiero Venga Ábrela ahí ¿Qué tal? Está guapo O sea, no he visto yo esto de sangrarse O sea, está chulo Pero esto Cuando tú corres Yo te veo mucho mejor Te escucho mucho mejor, ¿vale? Porque vas haciendo mucho ruido Y hay cuervos que me ayudan Ahí Suelta Venga, vamos Te ayudo un poquito Porque es que vaya Te da Sí, después de darme el susto Que me has dado al principio Vale, pues No me piques más, ¿eh? No Es que claro En serio Que lo he pasado mal Vale, ¿ves los cuervos? Sí ¿Estás cargando por correo? Pues yo que sé Vente por aquí conmigo Sígueme Vale, asesino Vale, señor asesino Señor asesino, ¿por dónde es? Yo le sigo Vale, aquí tienes un motor Para reparar Hostia, me acabo de dar cuenta Bueno, de qué ¿De qué? De nada, nada Vale, aquí tienes un motor Repáralo Vale Muy bien Muy bien Eso ahí, vamos David, que me iba a saltar eso Calla La próxima Espaldazo en la espalda No Toma ahí, vámonos No Pobrecita Animalillo Lo que va a sufrir Que me está poniendo nerviosa Nerviosa Venga, a ver si repara Aquí toca campana Cállate Porque son las campanas de la muerte Vamos, madre Tú le he muerto ocho veces ya Vamos, animalito Joder Tú, la verdad es que eres un carambelito Aquí para que Para que encuentre Es que estoy nerviosa Calla No da ni una, tío Me has hecho ni una bien Tú ¿Por cuánto va el moto ese? Pues no lo sé Por la menos de la mitad ¿En serio? ¿Llevas aquí media hora? Ah, pues Ok Me ha dado una vuelta Madre mía Joder, es que me pongo nerviosa Joder, es que me pongo nerviosa Joder, cuando yo no soy asesino Y te vaya a matar La larga Pum Hostia, pues tienes que hacer Otros dos motores más ¿Qué dices? No, es que aparece Madre mía Hostia Vosotros al ritmo de este Mirad, vamos a hacer una cosa Mejor te mato Vale Y ya que se encarga de ti Por ser un asesino Es que Llevamos aquí mucho tiempo Ya, la verdad Empezamos de nuevo Gasolinera This was the auto Highland De momento aquí Ah, sí Qué guay La he visto aquí Está aquí, Kirsa Qué bonito el mapa Yo soy la negra Hola Mira, nuestro amigo corriendo Ya, nada más empezado Bueno, pues ese va a ser El primero morir Bueno, el segundo El primero se te ha reservado Para ti, según han dicho Vete, pero que más Y a reparar motores Aunque, bueno Visto lo visto Como reparas motores Mejor que no estés cerca tuya Porque tú sabes Que cuando fallas un motor Avisas al enemigo, ¿no? Pero no vayas tan lejos de mí Por favor No sé qué enemigos es, ¿vale? Así si no, no se desvela Hasta que lo veas en partida Ay, por favor Vas muy lejos, ¿eh? Es que Es que la vida es así ¿Dónde estás? Detrás tuya Pero es que estás Toma por culo Yo te he maquilado Kirsa, por favor Espera, que me da miedo Mirad la hue... ¡Oh! ¿Por qué se escucha algo? El asesino es... El asesino Es que no sé cómo No me acuerdo lo que se haga Ah, Jason Es Jason Mira, el asesino Va persiguiendo a alguien Ah, no, no ¿Estás persiguiendo a alguien? ¿Apruebo uno solo? Sí, claro ¿Cuánto van a ser? Vale ¿Te parece poco a uno? No, no ¿Estás durante 20 segundos? Podés irte conmigo, eh Reparad Sí, aquí Ah, pues coño, repara Ah, que se puede reparar dos Claro Y hasta tres Sí, vale Mira, que le estás pegando una El Jason Tú ¡Dale, dale, dale! ¡Echúfale! Espérate Yo también soy una máquina Luego dice No, es por... Es el ratón Que se me ha desconectado Ya, ya, ya En plan, sí Carmelo Si se activa con el teclado Da igual No, de hecho Hacía muchísimo tiempo que no jugaba La verdad, hace muchos, muchos meses Pero bueno, me apetecía y tal Y ahora que estaba gratis Bueno, que no sé cuándo lo subiré esto Pero bueno, estaba gratis y tal Mira, toma Al final la ha pegado Es que te ha pegado No vengas para acá No vengas para acá Vale, el Asesino viene para acá, ¿vale? Aguanta, aguanta Tú sigue Sí Tú tranquila, ¿vale? Sí Pero si no está ahí un poco Obcecado con uno que... Ah, mira, con el viejito Toma, toma por culo viejo Vale, vamos a tener atrás al Asesino, ¿vale? Aquí, aquí Vale Lo va a colgar, vamos a intentar salvarlo, ¿vale? Agáchate así cual mofeta en su... Mira, ahí está Tenemos compañeros que hacen cositas Pero muévete ¿Qué no me va a pasar? Vale, si se va el Asesino Vamos a salvarlo, ¿vale? Oh, que viene por ti No, no, no No te he visto, no te he visto Ahora sí Ahora sí, corre ¿Por qué, Kirsa? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, Kirsa! ¡Te mata! Vale, huy, llévate Pero él corre más que yo No me lo creo Va a venir el cabrón este Va por ti Te está buscando No te encuentras, ¿eh? Que busque, busque Ahora sí te ve Ahora sí te ve ¡Corre, amigo! ¡Corre, corre! ¡Ah! Me cago la hostia O sea, me tiré directamente al suelo Pero esto qué es, tío Sí, pero te puedes recuperar Lo que pasa es que te ha cogido Sí, pero te lo das un huevazo y medio ¡Farcejea, farcejea! Bueno, ahora espero que Lo que he hecho yo por el Kiri Que le haga por mí Pero te lo he dicho antes Han puesto un montón de cosas nuevas La verdad, ahí está chulo El enemigo pasa de mí Sí, sí, vete, vete Se va por otro Pero no huya Estoy en... Estoy... Vale, vale, sí, muy bien Muy bien, Kirsa, muy bien Ahí está, para acá, para acá Muy bien, ahí Venga, esa mujer que muere siempre En el primer capítulo ¡Vámonos! Ah, no, sí, esta es la Kiri Pero sí que no sube ¿Cómo que no sube? O sea, está en plan Encuentra ayudas Ah, que eres tú Ah, que está haciendo el suelo todavía ¡Madre mía! Claro, pero si es que no me puedo ¡Claro, ve! O sea, yo estaba al mínimo ya De curar ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Eh, eh, eh! ¡Joder, hijo de puta! ¡Muerto! Vale, ahora tienes seguramente Que darle... Ah, no, no te has quedado en nada O sí, no sé Mira a ver qué te pone, ¿vale? Nada, forcejear Forcejear, forcejear Me cago a la puta, tío Vale, lo bueno es que... ¿Estás forcejeando? ¡Buf, sí! Forcejea, compañera, forcejea Ahí está, vas a... Ahí está ¡Qué mal espacio! ¡Qué malo! En el momento que dejes de pulsarlo Estás muerta, ¿eh? Y tú aguantas que van a partir los tuyos Venga, a mí... Venga, igual me escapo, igual me escapo Venga, queda poco para escaparme ¡Sí! Creo que me escapo Me escapo, me escapo Muerta ¿Cómo que muerta? ¿Por qué ha dejado de pulsarlo? No he dejado de pulsarlo Sí, pero si no te lo das tampoco Pues no he dejado de pulsarlo Ah, es una puta madre, tío La madre que te parías Tercer y último intento De que Kirs aprenda a jugar este juego Arroyo del Tormento Granja Colway Vale Vale, es que viste aquí un motorcito Vale, yo voy a empezar a reparar, ¿vale? Estoy aquí reparando con un amigo Así, amigo Así me gusta que hagas amigo ¡Hostia! Así estamos todos aquí Hemos fallado los dos ¡Qué bien! Así me gusta Alejarlos, alejarlos Me ha gustado mucho el skin de esta pava O sea, de Claudicina Pero como si fuera más joven y... Y sintraumatizada, vaya Sí ¡Eh, eh, eh! ¡Tiene el asesino! ¡Hostia, el campanero! Toma, en toda la carta pega otra vez ¡Huye, huye! Otra vez que Kirsa no dura un minuto ¡Ah, no quiero! Otra vez que Kirsa va a durar un minuto en la partida ¡No! Pero ¿por qué siempre a mí, tío? Es que me... ¡Vamos a ver! Te veo el cono así en la cabeza De pronto me he bajado por esto Vale, ya hemos reparado un motor No te preocupes Ahora vamos a partir Voy a seguir forcejando, ¿vale? Sí, ya, ya Lo estoy haciendo Vente a salvarte Compañera Es el campanero, hemos dicho, ¿verdad? Con nada Hasta luego Ay No te preocupes Que este país salva mucho Es más, el 90 El primero que se le salva No pasa nada, ¿verdad? Voy a intentar huir, venga ¡No, no, no! ¡No hagas eso! Vale No hagas eso Porque te sacas mucho más rápido ¿Ves que me tienes que mirarte En los tutoriales? Estoy abajo, ¿eh? ¿Estás contigo? No, no ¿Seguro? Espera, espera Te digo yo La media que te ha parido Ay Gracias, amiga Ahora como te culqué Estás muerta Te podéis meter en los armarios, ¿vale? Vale Está cerca, ¿eh? Huye, huye, huye Uche, amiga Uche Uche, está conmigo Está conmigo Vale, mete, mete Está conmigo Uy, me ha pegado Vale, creo que lo he perdido Dile que sí Tío, ¿por qué nunca encuentro palesas? Aquí está, vale Voy a intentar reparar, ¿vale? Vale Está aquí, está aquí conmigo Vaya, está aquí conmigo, tío Joder, su puerto ¡Hostia, que seréis gilipollas! ¡Qué tonto soy, tío! ¿Qué ha pasado? Me he puesto el palé Para mí mismo, tío Tú puedes poner palés en el medio, ¿vale? Para cuando venga el enemigo Le pegas en toda la cara Pues He puesto el palé Malamente, ¿verdad? No te voy a engañar Ay, paso, tío Vale, vine aquí el asesino No tengo ni idea ni de dónde estás No, yo estoy bien, no te preocupes ¿Tú has reparado? Sí, faltan dos motorcitos Hola, amigo Vale, te veo Si vas a hacer tu izquierda, estoy yo Estoy con... Sí, sí, con el... El guiri, mierdas Está reparando Me está curando el guiri Ah, perfecto, vale, vale Vale, esta partida pinta bien Vale, yo me puedo autocurar Y ese también puede curarse así No se ve que había otro médico Gracias, compañero ¡Eh, está aquí! ¡Mierda! ¡Huya, amiga, huya! Vale, faltan dos motorcitos Voy a intentar reparar los que quedan Han cogido a Alex No, no lo ha cogido Al señor Croquez Croquez, por favor, escape ¡Uy! Sí, que lo han cogido, sí Sí Han pegado un hachazo en toda la espalda ¡Qué asesino, eh! ¡Qué mundo más violento! Pues mientras que se lo lleva Voy a intentar reparar esto Vale, voy a intentar salvarlo, ¿vale? ¿Estáis ser tú? Sí Lo cuelga, lo cuelga, lo cuelga Vale, vale, lo veo, lo veo ¿Se va? Ay, que no Creo que se pira Sí, sí, sí Lo veis, sí ¡Corre, compañero, corre, amigo! No te preocupes Tú has salvado a la amiga Yo te voy a salvar a ti Vale, compañero, vamos Viene a por mí, viene a por mí Pero no sé si me ha visto entrar en el armario Sí Sí, me ha visto, sí Sí, te ha visto, sí ¡Mierda! Sí, que te ha visto, sí ¿Dónde te va a poner? ¡Abajo! Hostia, pase que igual te mata el tirón ya Sí, puede ser No, pero me ha curado Da igual, pero solo puedes Ponerte hasta tres veces en un gancho Y como has decidido Sí, sí, sí Me ha matado ¡Rip! Es que no puedes resistirte O sea, cuando tú Hostia, hay todos estos guarros colgados Vale Ok, bueno, al menos ha durado más que la Otro más que las otras partidas Y he hecho más ¿Y aquí sí? ¿Vas aprendiendo? ¿Por qué ya? ¿Por qué está poco? F en el chat Vale, nosotros vamos a reparar el último motor ya En principio estamos creo que salvados Tiene que ir con mi amigo Shuloplayas Con el skin más puto fea No sé si era una skin o el tío es así de flipar por la vida Pero bueno Vale, acabo de pegarle un espadazo a mi compañero Yo voy a seguir preparando Ahí va ¡Uy! No la da de milagro, tío Qué rabia Pues estoy preparando en toda su cara Tú, de asesino Mira, se ha cargado mi compañero Ahí no sé si me ha visto Hostia, sí que me ha visto Me cago con todo tu chiste Corre, amigo Te he salvado el amigo Vámonos Venga, venga Venga, Jake No me hagas No me hagas Otra vez la he pegado en toda la cara Por el sitio, tío Joder ¿Y dónde está la amiga, tío? La amiga está sudando de nosotros Pero fuertemente Nada, estoy mejor que tengo que tener Salta, salta Ay, me ha pegado en toda la espalda ¿Y dónde está nuestra amiga, tío? Cabrón Pero no vengas a por mí Eso es porque soy negra Eh, por eso Ah, tío ¿Y dónde está la amiga? Ah, la amiga ¿Qué le pasa? Ah, mira Uy, qué bien ¿Cómo voy? Vale, voy a tope No vayas a huir, eh, amiga Salvanos Vale, nuestra amiga Ah, mira Se ha salvado solo ese Ah, nos ha levantado Qué bueno O sea, mi muerte va a significar Que esos hijos de puta escapen sin mí Espero que... Vale, si vienes a salvarme Venga, venga, venga Vamos Siempre te he querido Siempre A tope contigo Siempre confié Sí Es una hermana gemela No me acordaba Vamos, Clauditina Vámonos Lo que hace es primero asegurarme Clauditina No me te ha engañado, la verdad Vale, ya vamos a abrir todas las puertas Cuando abres los cinco motores Perdón Cuando reparo los cinco motores Se abre la puerta Bueno, se abre La puerta tiene energía para irse Tenemos que abrirle todo eso Claro, que mi amiga está en el proceso Vamos, que escapamos Estarás en el recuerdo, Kirsa No te preocupes Haz una fiesta de... De luto para ti Me llevaré tu coleta Uy, ¿eso qué es? Hola, qué bueno O sea, eso no se ve yo, gente Vamos a hacer un pequeño tibak Aquí para Conmemorar la muerte de Kirsa Siempre estuvo más cerca del suelo Que estar de pie Bueno, vamos a escapar ya No me interesa tampoco Venga, hasta luego Escapamos Bueno, la tercera va a la vencida Aunque en este caso Kirsa no ha sobrevivido Pero bueno En fin, chavales Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Espero que Kirsa siga mejorando Porque si no No va a acabar un vídeo conmigo, la verdad Porque va a acabar siempre por el camino Y en fin Un placer, un buen agradece Y nada, si queréis que siga subiendo Death by Laylet Pues nada Lo he dicho Dale cañita Adiós Bye, bye